Un venado que se encontraba en un terreno baldío cercano a la 11 avenida fue rescatado por personal de ecología, fue revisado y afortunadamente no presentó lesiones mayores, comentó Mauricio Martín, subdirector de la dependencia antes mencionada. Nos dijeron que había un venado que estaba atorado y efectivamente estaba muy atorado en el alambre de un predio que está a un costado del colegio Partenón. La verdad es que acudimos, el venado por sí solo no se iba a poder zafar, ya estaba seguridad pública ahí apoyando a resguardar el área, puesto que el animal estaba muy espantado también podía lastimar a alguien. Luego los inspectores de la dirección acudieron y con ayuda de un vecino que nos presta una herramienta pudimos cortarlo, pudimos taparle los ojos para que no se estresara, subirlo a la camioneta. Previamente se le hizo una inspección al venado para ver que no esté dañado o algo que pueda poner en peligro su vida. Tenía nada más heridas superficiales que raspones por el alambre y ya fue liberado en su hábitat natural. Es muy extraño, la verdad es que sí se han visto venados por el área donde se encuentra el Poder Judicial, pero no tan cerca de la mancha urbana. Se desconoce, honestamente se desconoce, sobre todo en esa hora del día, puesto que hay mucho movimiento. Nos han mandado reportes de avistamientos para poder hacer presencia, que la gente no vaya rápido, que no todo lo vaya a lastimar, pero sí, sí fue un poco extraño la verdad. Expresó, fue liberado en su hábitat natural. Nosotros nos alejamos al lado sur, donde ya no hay población, donde es completamente su hábitat natural y ahí es que lo liberamos, ¿no? Previo a eso vemos que el venado se encuentra en buena salud. La verdad es que era un macho, era joven, estaba muy sano, muy fuerte y reaccionó rapidísimo. Apenas lo soltamos, salió corriendo. Apuntó, es extraño encontrar a especies como esta en zonas tan cercanas. La verdad es que también en la isla habitan muchos venados, pero podría ser por el tema que estaba muy dentro del centro, muy dentro de la mancha urbana. Entonces no tenía ningún otro tipo de lesión. No, ninguna, la verdad no. No, 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 más que raspones, superficiales, pero por el mismo impacto que tuvo.